¿Qué es la rutina de las familias? De nuestra ciudad, colocando trampas, ir a revisar todo el personal de esta oficina. Más allá de la actividad, como les decía, referente a lo que estamos realizando en estos 3 días, lunes, martes y miércoles, terminaríamos el jueves de mañana referente a la ley Mañasi, que después le vamos a explicar un poco más detalladamente. Sin duda que tenemos un trabajo del personal de la departamental, a cargo de los licenciados de enfermería, de higienista ambiental también, que trabajan todo el año con nosotros. Pero sobre todo quiero destacar que en estos días hemos recibido el invalorable apoyo para hacer todo el trabajo de los 3 días en forma íntegra de la doctora Gabriela Huilan, que viene desde el Ministerio de Salud Público, directora del departamento de zoonosis del ministerio, como les decía. Estamos trabajando con el apoyo de Montevideo, pero la base obviamente está en el departamento. Es una tarea que hacemos habitualmente de vigilancia. O sea, la idea es con esta enfermedad saber dónde está presente y para eso estudiamos los departamentos limítrofes con las zonas de circulación. Hasta ahora tenemos detectada la circulación de esta zoonosis en los departamentos de Salto, Artigas, Rivera y Paysandú, lo que es frontera con Salto. No en la capital departamental. En Artigas la característica es que tenemos dos localidades, Bella Unión y Artigas, con circulación. Y tenemos casos humanos solamente hasta ahora detectados en la ciudad de Salto, que son nueve hasta el momento. Desde 2018 hasta ahora. Entonces, bueno, es una enfermedad que tenemos que vigilar muy de cerca, que está presente en la región, tanto en Brasil, con más de 2.500, 3.000 casos al año, como en Paraguay y en Argentina. Y es una enfermedad que afecta a los caninos, a los perros domésticos y a las personas. O sea, los perros son el reservorio del parásito y un insecto, una mosca muy pequeña, Lutzomia longipalpis, es quien transmite la enfermedad. También existe una poca transmisión vertical, o sea, de las perras a sus cachorros y menos aún a través de la monta de machos a hembras. Pero bueno, es una enfermedad grave que hay que vigilar. Hasta ahora, en el departamento de Tacuarembó, no hemos encontrado ni el insecto, ni caninos enfermos. O sea, los perros que han aparecido son perros traídos de otros departamentos. Entonces, la idea es hacer esta vigilancia, o sea, estar seguros de que todavía no ha ingresado. Tenemos un traslado de la enfermedad de norte a sur. Entonces, por eso la preocupación y el montaje de esta vigilancia que se hace, por un lado, a través de trampas, donde buscamos el insecto. Estas capturas, como explicaba el doctor Coitinho, se realizan en 30 sitios de la ciudad. Y el agradecimiento, obviamente, a esas personas que nos recibieron en su casa. Y las bolsas de captura se llevan a Montevideo, al laboratorio de vectores, en el Instituto de Higiene, donde van a ser analizados, a ver si realmente existe el insecto. Y después, lo otro que hacemos es tomar muestras de caninos, de perros, en estas viviendas y en las viviendas de alrededor. Y para eso es que solicitamos la colaboración de los vecinos, una vez más, para poder acceder a estos perros. Porque es muy importante también saber que no hay animales enfermos. Para eso se hace una extracción de una pequeña muestra de sangre, de una gota de sangre, generalmente de la oreja. Y ahí usamos un test rápido que es donado por Brasil, con el que hacemos un screening, un primer muestreo. Y si apareciera algún perro positivo, ahí se hace un segundo estudio en el laboratorio. Hasta ahora, lo que venimos viendo en los animales han sido todas muestras negativas. Esperemos que siga siendo así y obviamente van a ser informados cuando terminemos el trabajo de los resultados.